Empieza la Navidad ya, desde hace tiempo de hecho, muchas personas, eso sí, inescrupulosas, utilizan estas festividades para cometer diferentes tipos de burtos. Por eso, hoy en Despierta Bogotá vamos a hablar de la extorsión. Atención pues a las recomendaciones que entrega el GAULA. Carolina con esos detalles. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo los saludo desde el GAULA, Bogotá, porque hoy vamos a hablar de algo muy importante y es que por esta temporada siempre se están viendo diferentes casos como es la extorsión. Por eso me encuentro con el coronel Luis Enrique Sánchez, quien nos va a comentar más sobre este tema y también los cuidados que debemos tener para esta temporada, pues esta época de Navidad. Bienvenido y bueno, cuéntenos. Bueno, buenos días. Sí, queremos hacer una recomendación a toda la ciudadanía para esta época que inicia, para que por favor, cuando se presente alguna llamada de carácter extorsivo, hagan caso omiso y tengan en cuenta las recomendaciones que siempre hemos dado, que se comuniquen primero con su familiar. Cuando de pronto sea una llamada donde manifiesten que tienen un familiar capturado, se comuniquen con él directamente al número de contacto que tienen, hagan caso omiso a las exigencias que hacen estas personas y se comuniquen con la línea 165, que es nuestra línea del GAULA de la Policía Nacional. ¿Cómo se puede identificar, coronel, que es una llamada desde una cárcel para extorsionar algún familiar o alguna persona cercana? Bueno, estos delincuentes pues se llaman a los familiares, les manifiestan que tienen a su sobrino, a su hijo capturado y que pues para no judicializarlo necesitan cierta cantidad de dinero. Obviamente pues cuando las personas dicen que hablan con su sobrino preferido, muchas personas dan un nombre y ahí el delincuente pues se pega de manera inmediata a hablar en nombre de este familiar y dice que pues lo ayude para que no sea judicializado. Es importante que cuando eso se presente llamen al número de contacto, ya que muchas veces los delincuentes no dejan colgar a la persona y le dicen que no pueden colgar porque necesita mantener en línea hasta cuando se haga la consignación. No, lo que tienen que hacer es colgar de inmediato y llamar al número de contacto que tiene su familiar y verificar en qué estado se encuentra esa persona. Coronel, de pronto si soy víctima de extorsión, ¿a dónde me debo dirigir? ¿Qué es lo que debo hacer? Bueno, nosotros tenemos aquí pues nuestro gaula de la Policía Metropolitana a acercarse a nuestras instalaciones que es la estación de policía Puente Aranda en el segundo piso, de igual manera tenemos una línea de atención al ciudadano que es la línea 165 para que se comuniquen y pues informen lo que se está presentando o también a la línea 123 a cualquier calle, a cualquier estación de policía, ellos lo remitirán o al gaula la Policía Metropolitana o nosotros nos desplazaremos hacia el sitio donde se encuentren pues instalando la denuncia o poniendo en conocimiento este hecho. Bueno, Coronel, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora en Desperta Bogotá. Pues bien, ya saben que si ustedes llegan a ser víctimas de este delito pueden hacerlo o denunciar a través de la línea 165 del Gaula Bogotá. Pues esta es la información que tenemos desde el centro de la ciudad. Soy Carolina Beltrán para Desperta Bogotá. Muy buenos días. Carolina, muchísimas gracias.